Ya sabéis que en esta casa tenemos un montón de perros, bueno, tenemos tres perros, Goku, Nieve y la gordilla ¿Queréis que vuelva a hacer el vídeo de comprando todo lo que mi perro toca en una tienda, pero no con Nieve, sino con los tres a la vez? Vamos a intentar llegar en este vídeo a 150.000 likes y que todo el mundo se suscriba al canal, ¿verdad que sí, Nieve? ¿verdad que sí? ¡Susup! Estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo, muchos me lo estáis pidiendo, ¡salva a los perros! ¿Qué está pasando? Pues sí, recordad que Nieve era así cuando la sacamos en el canal y ahora, pues bueno, ahora vamos a ir con ella Está haciendo también conmigo el reto de ir de blanco los 30 días, también, sí ¡Nieve! ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Que te gusta salir en el canal? Hombre, mira, mira, mira como lo toca su padre La gorda también quiere, la gordilla también quiere, que es bueno, que es buena, que es buena No, 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 pelea, siguen así, vale, pelea yo, de verdad, puedo tocarlas a las dos, ¿vale? Puedo tocarlas a las dos, puedo tocarlas a las dos ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Salva? Pues seguir con el reto de 30 vídeos, 30 días Ya sabes que si comentas Team Salva ahí en los comentarios, me he dado con el anillo y me ha dolido Yo te lo agradezco y estaré leyendo comentarios y dando corazones Y si te suscribes al canal, pues aún te lo agradezco más para que esta gran familia siga creciendo Vale, creo que ya ha llegado nuestro invitado, así que os comento muy brevemente lo que vamos a hacer Le voy a enseñar las habilidades que tiene nuestro querido perro, mi querida Nieve, ¿vale? Que no tiene muchas tampoco, no penséis aquí que sabe dar un mortal para atrás Tiene cuatro meses, soy youtuber, no soy un adiestrador de perros Demasiado, ya te digo, demasiado que caga afuera, demasiado Y también Goku, que sabe hacer alguna que otra cosilla Me hacía ilusión traer de nuevo a esta persona al canal Porque es una persona que hace bastante tiempo que no veis por aquí por el canal Que hace bastante tiempo que no grabo con él Y le he dicho, tío, vivimos en la misma zona, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no grabar un vídeo? Y aquí está Tarifa, uh, joder, hermano, siempre estropeando las sorpresas Ya está aquí el invitado especial de este vídeo Por favor, enfoquen hacia la puerta Un fuerte abrazo para... Uh, pensaba que era un perro, loco Cosas de jef, tío Cosas de internet, tío ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo? No, 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 no No, la gorda se hace pequeño, el resto se hace grande Nieve, 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 nieve Mira que albina ha salido de niña, no muerdas Nieve era súper blanca, le está saliendo una mancha aquí Oh, sí Grisácea, en plan rollo... Sí, se va a poner más marrón, se va a poner más marrón Vale, mira lo que se hace a Goku, ¿eh? Goku, quieto ahí, estate quieto ahí, ¿vale? Escúchame Tú estás quieto, ¿vale, mi colega? Venga, túmate ahora Venga, a echarse ahí A tumbarse Venga, venga Túmate nieve Túmate nieve Túmate nieve Túmate nieve Mira No lo has visto, ¿verdad? No, no, claro que no lo has visto Goku, ahora sí, ¿vale? Ya estamos tú y yo aquí, mira que cuba poderes con tu tito, venga Escúchame, Goku, quédate quieto ahí Quédate quieto ahí Venga ahí Venga ahí Mira, espérate, espérate Lo va a hacer, lo va a hacer No Está cagando, tío, ¿qué está haciendo? Goku, fuera broma Estate quieto ahí Tú estáte quieto, ¿vale? Como veis, se va a hacer la estatua Ahí no es broma, mira Quédate ahí, no te vaya a mover, ¿eh? De ahí no te vaya a mover tú De ahí ni te muevas Acabas de pisar el meado de tu perra Sí, tío Ahí te queda, ahí te queda Fuera broma Es que sabe quedarse de estatua de verdad Eso es lo que me habías enseñado Es su única habilidad Es lo que me habías enseñado Pero no, también sabe que cuando se tumba y lo haces así, mira Mira, Goku, muerto Pero de nada Tío, a veces que hace así se da la vuelta Goku, estás muerto Mira, mira, ahora lo va a hacer Goku, ahí Venga Pum Esto ni lo voy a ver en el vídeo ¡Bro! Eres muy guapo Aunque Ahora sí Ahí, mira, eso lo 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 he hecho A la primera No se ganó, tío Goku únicamente se va a quedarse quieto en sitios Que puede parecer broma Son muy vagos estos perros Son muy vagos Y las habilidades de nieve que son Un pelín, tampoco mucho Un pelín Más tochas Acorda de más amor de tú Me cago en Deja a la niña en paz Vámonos ¡Gordilla! Y las habilidades de nieve Las vamos a hacer Tarifa En un sitio muy guapo Que te voy a llevar a la niña Creo que No, no lo vi Vi la primera parte del sitio, creo ¿Puede ser? ¿La casa? ¿No? Ah, pensé que era la casa Los perros No, no, bro Ok, pues ya Hemos llegado al sitio Vamos a bajarnos Vamos a bajar a la nieve Me voy a compartir el sitio con Tarifa Ha sido un buen viaje La verdad Aquí hay bastantes perros La primera habilidad de nieve Es su habilidad social Que es muy buena con el resto de perros ¿Pero por qué? Porque le parece curioso Simplemente se quiere relacionar con todo No, no, no es miedo Simplemente se relaciona O sea, es simpática O sea, la suerte es que va a jugar Sí, sí, no lo va a jugar Mírenle, mírenle No, 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 nieve Yo pues seré más grande Cuando esté de pie a la hija Nieve, nieve Es muy... Bueno, es muy grande Está siendo enorme Me encantan las relaciones de los perros Se han dado el Instagram Ahí en un second Vale, y ahora vamos a llevar a nieve Espera, ¿te quieres o no ir a la nieve? A mí me parece una locura eso Yo con mi perro no puedo Te lo juro Si te parece Antes de bajar al lago Porque la gente del video Todavía no ha visto el sitio Te voy a enseñar un par de cosas Que se va a hacer nieve aquí Antes de que se va a extremadamente nervioso Tengo que reaccionar o dar nota ¿Qué hago yo? Tengo que reaccionar y no dar nota Mira lo que tengo Vale, nieve, siéntate Nieve, siéntate Nieve, siéntate Nieve Vas a hacerle caso a tu padre Claro que sí Nieve, toma, mira Nieve, toma Nieve, toma Nieve, siéntate Y yo no me lo puedo creer Es que está viendo al otro perro Lo va a hacer Tío, ¿por qué nieve me deja mal en todos los videos? Vale, nos hemos movido de sitio, ¿vale? Estamos en un sitio muy lejano Para nada Siguen los perros por allí Hemos andado 10 pasos Pero ahora nieve Sí va a funcionar bien Demuestra, demuestra por favor Demuestra a tu tío tarifa Las cosas que tu padre Tu gran padre te ha enseñado, ¿vale? Nieve, siéntate Nieve, siéntate Venga Nieve Nieve Tío, se come una piña Se come una piña, tío En la casa me hace caso En la casa me hace caso A ver, Nieve Nieve Ah, espera, espera Ya, ya, ya Me está notando que me estoy rayando Que esto está siendo feo Yo creo que hay que cambiar de sitio Yo te diré que hay uno justo aquí, bro A ver, Nieve A ver, Nieve Mírame, mírame Y yo por favor Te lo voy a pedir Mírame Nieve Y yo aquí no lo voy a hacer Con piedras, con moscas Nieve, ahora sí Nieve, siéntate Siéntate Venga, hazle caso a tu padre Venga Siéntate Siguenas Y ahora dame la patita A la primera Que brutalidad Vale, Nieve me ha dicho Que su primera actuación Le ha estado bien Ha estado bien Ha probado Pero que quiere sacar un 8 Así que se va a sentar otra vez Nieve Venga, siéntate Va a recuperación a subir Venga, siéntate Mira, mira, mira Solo tienes que poner las piernas así Ahí, muy bien Y ahora me va a dar Esta patita de aquí primero Ahí Y ahora me va a dar esto Y ahora incluso la otra Dame esta Dame la Bruta Oh, Dios Increíble Me hago el corte cuando Súper rígido De río el karma Nieve, vamos Venga, haz que has de tu padre No me molestes Mira, Nieve 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 Venga, vamos, Nieve Vamos Venga, torre Vamos, torre Vamos, torre Nos vamos Para el coche A casa Y le dejamos Corre Lo único Que lógicamente Nieve se porta Muy, muy, muy Bien Ya lo sabéis Pero está ahora mismo En un ambiente De sobre excitación Total Es un cachorro Lo único que quiere Es un piñón Solo quiere piñón No, está de piñón De nuevo Se está acercando Dos perros Madre Nieve está Súper feliz De estar aquí Que mira Como va Súper excitada Todo el rato Y ojo Ojo Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Uy, Nieve Ustia, Nieve Ustia, Nieve Voy a fichar Voy a fichar Nieve, colega Escucha Lo que no puede ser Es que le preguntes ¿Cómo se llama? Luego le digas Que si quiere venir A casa de una peli No, lo que no puede ser Es que no sepa Estaba pensando Estaba pensando Si pedirle el hizarán Y a ellos directamente Al gran A ver si dormía Con ella hoy Y ahora sí que sí Ahí está el lago O sea, mira que guapo Aquí viene un montón de perros Nieve ya está ansiosa Por bajar Porque le encanta este sitio Bro, si la sueltas ¿Qué crees que pasaría? Porque iría a muerte Estamos ya aquí En el lago Nieve no es que tenga Una ansia viva Por salir ahora mismo Es que Pero yo creo que va a ir A la gente Antes que al lago No sé Va a ir a correr A explorar Bro, le asaltamos Que pase lo que pase Sí, sí Aquí no va a pasar A ver Pero quítale el arnés No le voy a quitarle No, no, loco Me ha dicho libertad No, no, no Puñeta para usted Porque si va a pasar Algo es mejor Que está así Vale, Nieve 3, 2, 1 Creo que ya se nota libre Ya Ha roto hasta la correda La ansiedad que tenía Ya Let's go Venga, corre Venga, vaya Ya no se ve más lejos Al agua No, no, no Ni ve que eres blanca Colega Nieve que tú sabes Que tú eres blanca Se mete Se mete una Pues se fue Varda, tú qué quieres hacer Con tu colega Vente, mira Corre con tu padre Mira No se atreve Como quiera su padre Mira como quiera su padre Que va con él Otra piña, bro Te ha vendido por una piña Nievarla 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 No, no, no No, no No, no No, no 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 Si encuentras un palo Para Nieve Pásamelo Que llevo buscando un rato Un palo Un palo Sucito Mira Toma Nieve Un palo Ando Un palo Toma 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 Para ti Juega Juega Ojalá se meta Por favor Solo quiero que se meta Mira que luego tengo que compartir coche Con ella Quiero que se meta y vea la salba saturada Tío Nieve Haz mojarte todo bien Nieve Haz mojarte todo bien No 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 Si es brutal Tío Yo solo quiero que se moja No Me corre que perdra la nieve Siempre feliz Vale pues estas han sido las habilidades de nieve Que para quien se lo pregunte Sentarse y dar la patita Sentarse y dar la patita A la primera Sabe tumbarse también Sabe tumbarse Fue la broma Pero sé que aquí jamás lo hará Porque de hecho a mí no la patita A ver Túmate Dame la patita Ay muy bien Muy bien Túmate Venga túmate No En este sitio efectivamente Ya sabéis Bueno los que tengáis perro Que es un cachorro Que está súper ultra macro Hiper excitada por estar aquí Pero bueno Quería hacer un vídeo pasando un día de buen rollo Con nieve Con Baiter Que ha vuelto al canal Mena mena como me la Escúchame bro La nota ha sido un Es que bro Se ha sentado a la puta pata hermano Si que quieres que le decida ¿Qué nota le darías? Un 7 Siéntate 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 Te doy un 8 Siéntate Te doy un 8 Siéntate Un 8 Muy bien Me decido Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre ya sabéis 30 vídeos 30 días Nos vemos mañana Por el canal ¡Suscríbete al canal!